Agustín, ¿cómo lo viste el partido primero? A ver, por ahí no soy objetivo, recién terminó, estoy con mucha bronca, mucha impotencia, circunstancias que se dieron que uno ve adentro, no hay excusa, tenemos que ganar en Boca. ¿Perdió bien? ¿Te parece que perdió bien o no? Vuelvo a lo de antes, estoy muy caliente, tengo las pulsaciones, no lo puedo analizar, pero tenemos que dar más, no nos alcanza. ¿Cómo se sale? No, ganando, no hay que ganar, viejo, esto es Boca. Gracias.